Dividir. Empezamos colocando acá el número. El que diga entre, ese viene por aquí. Acá el 10. Ahora, viendo este número, vemos que es menor que el que está adentro. Entonces no, alcanza. Por eso juntamos con el 3. 13. Ahora sí ya no es menor que 10. Ahora sí se puede, así que a ver, con 13. 10 multiplicado, ¿con qué número me acerco a 13, pero sin pasarme? Por ejemplo, 10 por 2 es 20. Se pasaría de 13. Así que por eso, por 1. 10 por 1, 10. Así abajo y restamos. Acá la resta es 3. Como ya restamos, tendría que bajar un número. Pero como no hay número que baje, ahí termina. Así que, ¿es exacta? No. ¿Por qué no? Si al final acá en el residuo hubiera quedado 0, sería exacta, pero no fue así. Quedó 3. Y ese justo es el residuo. El último que quedó. Cociente, lo que está por acá. Dividiendo es lo que hemos dividido y divisor entre el que hemos dividido. Y listo. Cociente, lo que hemos visto. Gracias.